¿Aquí están jugando? Esto es video que me voy a ver Hola Hola Pascui Hola Elisa Andale un abrazo a la Pascui Ay no Ay viste la Pascuita hace cariño Nanay a la Pascui Eso Nanay dale un besito Un besito a la Pascui Ya bien Elisa No No Elisa ¡Gracias!